Te escuché en tu programa, Eduardo, también cuestionar el uso de artistas populares por ciertos intendentes del conurbano. Espinosa y la princesita, bueno, Karina está un poco enojada con vos. Claro. ¿Conmigo? Sí, 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 sí. ¿Conmigo? Sí, puso un like en las redes sociales, vos hiciste un comentario puntualmente en tu programa, en el noticiero, y ya le puso un like a un comentario que hablaba de vos, que hablaba de Eduardo Feynman, dice, pero le gusta elegante, lo usó para rating, él sí puede usar a los artistas. ¿Qué es Salame? A esto le puso like Karina la princesita. Bueno, bueno, un halago. Si me dijo Salame es realmente un halago, me halaga profundamente. ¿Vos dijiste que no te gustaba su música nada más o dijiste algo más que no recuerdo? No, no, no me, qué sé yo, puede no gustarme, puedo tener, tengo el derecho, tengo el derecho de que no me gusten sus letras, sus canciones. ¿No vas en el auto escuchando a Karina, elegante? No, la verdad que no. ¿Qué escuchás? Prefiero otras cosas, pero no importa, el problema no es Karina la princesita, y además ella no se tiene que enojar conmigo, se tiene que enojar con aquellos que la utilizan, por ahí la utilizan o se deja utilizar, o quizás es un negocio monumental para ella, y me parece muy bien, porque es su trabajo, ella vive de eso, de cantar. Me parece muy bien, además yo me refería a Espinosa y a Mayra Mendoza, no a la princesita. No, vos hablabas de los interpentes, claro. Yo hablaba de Mayra Mendoza, que después de haber matado, cuando habían matado a ese chico Lucas de 17 años, ella se mandó un fiestón con la princesita, y el otro día mientras mataban al quiosquero a Roberto, Espinosa se mandaba un fiestón con la princesita, básicamente eso. Sí, claro, vos habías puesto... Pero si ella insiste que yo soy un salame, me parece bardo. Habías puesto este tuit, en la primera foto mataban a Lucas en Quilmes, en la segunda mataban a Roberto en Ramos, con la imagen de los intendentes y la princesita, claro, fue inoportuno el recital. ¿Fue lo que ocurrió o no? ¿Fue lo que ocurrió o no? Coinciden los hechos. No es culpa de Karina tampoco, ¿no? No es culpa de Karina. Además, yo lo dije en el noticiero, que ella no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Mientras Mayra Mendoza estaba de joda, mataban a Lucas. Mientras Espinosa estaba de joda, mataban a Roberto. Eso fue lo que yo dije. ¿Ahora qué le pasa al...